La construcción de la verdad y la justicia Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra, muchas gracias Él nació el 25 de febrero de 1950 y ese es el año de San Martín viste cuando en esa época se preguntaban a los chicos ¿qué vas a hacer cuando sos grande? oh, dijo, yo voy a ser gobernador sí, pero para ser gobernador hay que estudiar mucho sí, yo voy a estudiar, vas a ver papá no pudo verlo a mi hermano intendente no pudo verlo a mi hermano gobernador ni presidente y creo que ese dolor ese dolor lo tenía Néstor ese dolor lo tenía el caso de Néstor fue mi segundo papá porque él quiso asumir ese rol, digamos por cosas que nos pasaron a nivel familiar él estuvo conmigo en los momentos más importantes de mi vida yo que ya era en esa época transgresora y quería ponerme a los tacos altos antes de cumplir los 15 años obviamente mi madre no quería y me compró mis primeros tacos altos para facilitar mi transgresión y así siempre fueron vengo a proponerles un sueño es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos vengo a proponerles un sueño quiero una Argentina unida quiero una Argentina normal quiero que seamos un país serio pero además quiero un país más justo no se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Humanitario Internacional él me salvó, me rescató socialmente y culturalmente en ese año mi madre le escribe la situación mía de que necesitaba un violín en marzo de 2004 me llega una encomienda que me las traen mis tíos con el instrumento dentro vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia no tengo miedo ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín Belgrano Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla Galquiere Viola y Viñones ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia ¿Has despedido, desaparecido? ¡Dos hermanos! ¡Ahora! ¡Y siempre! Hoy lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default El Alca ha muerto y sabe como dicen en las calles los trabajadores las mayorías de los pueblos El Alca al carajo formo parte de una generación diezmada castigada con dolorosas ausencias me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada Quiero agradecerle a él algo que para mí es lo más importante sigue siendo la misma persona el mismo hombre que conocí hace más de 30 años sigue creyendo y teniendo las mismas esencias el mismo compromiso y el mismo coraje con el que lo conocí la palabra de la Casa Rosada Gracias.